La variedad, o en este caso la materia prima, caña de azúcar, mejor dicho melaza porque es ron industrial, venezolana. La región, denominación de origen, ron de Venezuela. ¿Que por qué lo hemos seleccionado como el trago de la semana? Porque sin lugar a dudas hay varias razones por las cuales el ron es una gran historia para nosotros los amantes del buen beber en lo que ha sido los últimos dos años, porque el ron está viviendo una época de oro y en particular porque a la productora de este ron le han dado un reconocimiento en el Congreso de Madrid como la mejor destilería de ron del mundo. Entonces sin más te presento a nuestra selección, nuestro trago de la semana. Este es Okumare edición reservada que incluye en su mezcla rones, alcoholes de hasta 12 años de añejamiento. Gran producto venezolano y vamos a conversar sobre él. Lo tengo servido frío desde hace unos 20, 25 minutos, tapado en este caso con un posavasos para poder apreciar sus aromas. Pero les he hablado un poquito ya que lo tenemos servido en relación con las razones por las cuales es una gran historia, por las cuales son buenas noticias hablar del ron venezolano en estos últimos años. Vamos a salir de la más evidente y la más probablemente engorrosa que es el tema del precio. Por supuesto que con todo lo que ha pasado con los dólares a la larga, si bien la producción de ron requiere algunos insumos importados, a la larga termina por ser más barato, se ha abierto una brecha con el destilado que ha sido la bebida tradicional de muchos venezolanos, que es el whisky escocés. Pero una vez que descartas eso, que bueno, una razón lógica, económica, de presupuesto, para muchas personas hay que recordar que el ron en la actualidad está viviendo una verdadera época dorada. Hemos pasado de lo que son los rones básicos como el Bacardil, el tradicionalísimo Bacardil blanco, básicamente para lo que son las mezclas, los llamados rones estándar, a los rones premium, ultra premium y muy, muy añejados. Probablemente ya en un punto en el que podríamos estar hablando de clasificaciones prácticamente como la que se puede dar en coñal, es decir, extraol, very special oil, par y todas esas clasificaciones. En dado caso son alcoholes muy añejos, de mucha calidad y hechos para disfrutar en pureza. Entonces ya lo tenemos servido, vamos a ver un poquito lo primero. Creo que es evidente desde que lo tienen allí, lo puedes ver también en su botella con la salamandra, el hermoso color cobrizo que tiene. Ya allí tú empiezas a ver esa larga paciencia, larga y ardiente paciencia de tener este destilado en madera para convertirlo en el tipo de ron que es. Vamos a olerlo un poquito, como vemos tengo agua aquí también, pero vamos a olerlo solo a ver qué tenemos en nuestra copa con el Okumar Edición Reservada. Ahí están las notas de vainilla, la nota de café, la nota de caramelo del quesillo. A pesar de evidentemente tener 40 grados no te agrede, entonces es muy interesante lo que tenemos allí. Vamos a servirle un poquito de agua. A mí este tipo de ron me gusta servirle muy muy poca agua. Y todavía con más claridad tienes los aromas y sobre todo los aromas relacionados con frutos secos o algo de avellana, de almendra tostada allí presente. Entonces sin más, salud y vamos a probar lo que tenemos en nuestra copa. Este es Okumar Edición Reservada. Primero un trago un poco para acostumbrar la boca. Ahora sí entra con el poquito de agua, entra elegante, los toques dulzones, sin embargo es más hacia los rones más serios. Pero vamos a probarlo otra vez dejándolo un poco en la boca. Pese a un poquito de agua conserva su untuosidad en la boca ya empiezas a ver las especias, algo de canela, algo de clavo. Y por supuesto esa sensación tan tremenda de la miel de flores muy espesa, del caramelo y de las frutas secos. ¿Qué puedo hacer con este extraordinario producto venezolano? Bueno, brindar porque en Venezuela se está produciendo este tipo de rones. De verdad que tremenda, tremenda calidad. Felicitación al Complejo Licorero del Centro por el premio que acaban de obtener. Por supuesto en la sobremesa, tremenda, tremenda opción. Con bombones oscuros, tremenda, tremenda opción. ¿Qué cuánto cuesta o con más edición reservada? Alrededor de los 500 bolígales lo van a conseguir, probablemente un poco más, pero en esa órbita se mueve, pero tremendo producto. Entonces, porque nos permite disfrutar de uno de los tantos rones premiados venezolanos, pero tal vez el más reciente, Complejo Licorero del Centro, recibiendo distinción como la mejor planta de ron del mundo. Sin lugar a dudas, nuestro trago de la semana es Okumare Edición Reservada. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.